Durante la entrega de paquetes de semillas a beneficiarios del programa Comunidad Diferente, autoridades estatales indicaron que es indispensable la unión de voluntades para aterrizar acciones de fuerte impacto social, por lo que recalcaron la importancia de continuar trabajando en conjunto ciudadanía y gobierno. En la explanada principal de Teján de Palomeque, comisaría de Junucmá, la presidenta del DIF Yucatán, Sarita Brancarte de Zapata, proporcionó a los habitantes los apoyos conformados por 20 variedades de hortalizas.